Lurgio Gavilán Sánchez, autor del libro Memorias de un Soldado Desconocido, Autobiografía y Antropología de la Violencia. Un gusto, Lurgio, poder conversar contigo sobre tu libro. A mí me ha sido un gusto estar aquí para conversar en este momento, para responder las preguntas. Lurgio, tu libro ha provocado una gran expectativa, ha habido varios artículos ya que se han publicado en el diario El País de España, José Luis Rénique, que es un destacado historiador, también lo ha comentado. Se ha hecho una presentación del libro en el IEP, en México, con lleno total, acá, ayer. Y tu libro narra, creo que por primera vez, la historia, o una historia del proceso de violencia desde alguien que participó directamente en ella. ¿Por qué, de pronto, tú que participaste en las columnas de Sendero Luminoso, y luego también, como miembro del Ejército peruano, decidiste contar tu historia? Bueno, este, había un manuscrito que lo escribí cuando estaba en el noviciado en Santa Rosa de Ocopia, un convento de silencio, de paz. Entonces, ahí escribí, animado por una profesora en la Facultad Pontificia Civil de Lima. Me animó a esto, y al escribir, me hacía bien, lo escribí para mí, y lo tenía guardado, hasta que lo compartí con Carlos Iván de Gregorio, y él me animó para publicarlo, y estaba muy animoso. La última parte, con él escribo, porque me dice, regresa, ¿dónde estabas? Entonces, y lamentablemente se enfermó, y en ese tiempo yo también me fui a México, entonces no ha sido posible, por eso demoró un poco más de tiempo la publicación. Pero, ¿cómo así fue que tú dijiste, bueno, como tú cuentas en el libro, hay una profesora, ¿no?, lo que me acabas de decir, que te dice por qué no escribes tu historia, y, ¿cómo así dijiste, bueno, vamos, comienzo a escribir, doy este testimonio, primero para ti mismo, como dices, ¿no? Sí, lo escriben los postulantes, los novicios, es un ejercicio que hacemos allá, o sea, lo hacen para, algunos lo presentan a los padres franciscanos, o cuando llegan para la selección, en la etapa de selección, uno les hace escribir, escribe tu historia de vida, entonces lo escriben pequeño. Así también lo hice, también, pero después escribe un poco más, más grande. Y eso es, eso es solo para mí, o sea, nunca pensé para publicarlo, ni cuando estaba estudiando en la universidad. Ahora, sin embargo, como tú dices, te encuentras con Carlos Iván, que le das a leer el manuscrito, y Carlos Iván te dice, hay que difundir esto, ¿te fue fácil para ti decir, bueno, esto que lo he escrito para mí mismo, ahora que lo conozca el mundo entero? No, ha sido un poco difícil también tomar la decisión, también hemos conversado sobre esto con Carlos Iván, también cambiar algunos nombres de los lugares, principalmente de Sendero Luminoso. De las comunidades, ¿no? De las comunidades, sí, algunos nombres de las personas, pero eran todos seudónimos también, en esta zona de emergencia era en ese tiempo, entonces todas las personas en el ejército, en Sendero Luminoso, todos los nombres eran falsos, son seudónimos, entonces también estoy... No era tan difícil hacer ese ejercicio. No, no, no. ¿Y tus temores por dónde iban? ¿Pensabas que te podían acusar de haber cometido delitos, crímenes, participar, además en los dos bandos? ¿Por dónde iba tu temor? Creo que más mi temor es por mi familia, por mi comunidad. Yo vivía esa parte, entonces ha sido tan natural para mí, entonces mi temor creo que más dirigía a mis familiares, entonces poco he contado a mis familiares, muchos saben, recién se han enterado al salir este libro. O sea, además era una historia que incluso aquellos a los que tú quieres proteger, no conocían del todo. Lurgio, cuando uno lee tu libro, tu testimonio, uno descubre la cotidianidad de la violencia y de este conflicto donde no todo fue blanco y negro, como a veces los limeños sobre todo miramos este proceso. Este Ayacucho en el que tú, siendo niño, te sumas a Sendero, era realmente un espacio donde la única posibilidad de transformar en ese momento la vida de los campesinos, era la lucha armada que preconizaba Abimael Guzmán. Pues Sendero Luminoso en los años 80, 81, lo que recuerdo es que entraba en su primera etapa muy bueno, predicando la justicia social, el término de la explotación del hombre por el hombre, ya no va a haber ricos ni pobres. Así entró Sendero Luminoso en los primeros años. Y pues, también con el miedo, también, el miedo, entonces, comenzaron a formar bases de apoyo, pero todavía no asesinaron, pero comienzan a asesinar a partir de 1982, 83, selectivamente, y ahí comienzan a ir contra Sendero Luminoso en los campesinos, se vuelven ronderos. Y esta suerte, pues, de tierra prometida, de paraíso que prometía Sendero, ¿por qué caló tanto en jóvenes? Y en tu caso, siendo todavía un niño, ¿no? Un adolescente, digamos, ¿no? Tenías 12 años, me parece, según cuentas. Sí, 12 años, sí, caló mucho en los jóvenes adolescentes de secundaria, justamente esta prédica de justicia social también, pues, la economía también no estaba tan bien en las comunidades, es poco, mucho sufrimiento ahí para cosechar, por ejemplo, maní, y hay que trabajar todo un año para sacar 5, 2.000 kilos, 1.000 kilos de maní, y venderlo a poco dinero y comprar todo eso para todo el año. Y era justicia. Por eso creo que ha calado mucho esta prédica de Sendero Luminoso. Y, digamos, tú además cuentas también en el libro cómo había toda una disciplina, todo un ritual, además, o sea, la vida del senderista era una vida con mucho rigor, pero también cuentas historias que quitan esa idea de esta misma disciplina que tú cuentas en el libro, ¿no? Y algunos, me parece que es Carlos Iván, en el mismo prólogo que habla, y también Yerko Castro, que hace la introducción, que es una suerte de humanización del senderista, ¿no? En estos tiempos donde se habla tanto de la reemergencia de Sendero, la vuelta de Sendero, ¿por qué es tan importante mostrar que finalmente esta guerra la hicieron seres humanos que combatían contra seres humanos? Sí, es un poco... Es tan cruel mirando desde aquí, desde acá es tan atroz esta violencia que hemos pasado, pero lo que hemos vivido allá era, para mí era tan normal vivir en esta violencia, pero también qué bueno que aquí haya salido este libro, para que sepan, o sea, quién ha sido el pensamiento aquí, a quién ha sido Abiméel Guzmán, ha sido un monstruo que asesinaba a sus propios compatriotas, como lo dice Carlos Iván de Gregor en el prólogo, pues asesinábamos a nuestros propios compañeros, a los que nos cuidaban, a los que nos cocinaban, a los que nos lavaban nuestras ropas, entonces mirábamos esto, eso era la disciplina, un Dios que nos estaba vigilando con los mil ojos y mil oídos. Sergio, tú hablas de esta suerte de monstruo, que era Guzmán, que era una suerte, que mandaba, además no estaba en el campo, pero que mandaba a través de su pensamiento a matar a esta dinámica de muerte, de destrucción, en la que no solo estuvo sumido Ayacucho, sino luego muchos lugares del país. Y luego de esta experiencia que tú tienes, de esta dinámica de muerte, asesinato, tú te salvas por una suerte de azar de la vida, y terminas recibiendo la protección de aquel que era el enemigo, que era alguien del ejército, no había sido tu enemigo hasta ese momento. ¿Cómo procesa un joven de 15 años, de 14 años, esta experiencia? Para mí ha sido tan natural, tan bien, o sea, entrar de Sendero Luminoso al ejército, no es que yo me había decidido a entrar al ejército, sino me capturaron en una calle prisionero, hemos sido emboscados por el ejército, y un teniente me llevó a la base militar, pero los ronderos decían, pues matenlo, matenlo, así decían, pero en quechua los militares no entendían esto, o no quisieron entender, pero no encontré la diferencia, había una disciplina como que había en Sendero Luminoso, había un poco más comida, pero era la pobreza también estaba de los soldados, solo había un solo uniforme, y mucho maltrato también había en el ejército, entonces no me chocó para nada. Era como pasar de... Era el mismo escenario además. Era el mismo escenario, entonces uno va madurando también, crecí, comencé a crecer, me pusieron a estudiar en la escuela, entonces uno va entendiendo, y te enseñan también el ejército, que estamos por la pacificación del Estado, que por culpa de Sendero Luminoso estamos... Entonces uno va entendiendo esto, entonces se suma a este proyecto de la pacificación, entonces me hice soldado del ejército. Y en ese proceso tú también, al estar del otro bando, digamos, participas de crímenes, de violaciones, tú las describes, varias de ellas, en el libro, pero claro, ya no eras el niño de 12 años, que se sumó a Sendero Luminoso, sino que eras una persona, un adolescente que iba madurando, digamos, ¿en qué momento es que tú haces el quiebre con esta dinámica de la guerra en la que estabas? Pues viví tantos años en el ejército estudiando, como dices también, patrullando, saliendo, algunas veces nos emboscaba Sendero Luminoso y nosotros también, cometiendo, como dices, de crímenes, no lo sé, yo estaba, era parte de mi vida, yo nunca lo elegí eso, nunca lo eligieron los soldados, los soldados eran elevados en la costa peruana, llevados a la fuerza, a Ayacucho, todos los ayacuchanos éramos terrucos, y los que venían de acá lo miraban de terrucos, y nadie, de los jóvenes hasta 1992, no sirvieron a la patria, estaban prohibidos, entrar a los jóvenes al cuartel. Los jóvenes de Ayacucho, como tú cuentas. Sí, hasta 1992, todos los de la costa venían, y los que venían de la costa tenían un odio, porque todos, para ellos, todos, eran perrucos. Entonces, por eso se cambiaron de nombre, se cambiaron de partidas. O sea, eso es algo importante, o sea, tu historia no es una historia única, o sea, no solo te pasó a ti, lo que cuentas en el libro, no solo de suerte, o sea, cuántas atrocidades han pasado, los soldados de pobreza, muchos han muerto, y han venido muertos, ni sus familiares se hayan podido ver, y otros han sido emboscados con bombas, entonces, destrozados. Ahora, en tu relato hay varios personajes, el teniente, que es el que se convierte en tu padre, como cuentas tú, hay esta monja que subiendo a Churcampa, te dice, por acá, por acá, sí, te dice, puede ser, tú puedes ser sacerdote, ¿no? Hay una serie de personajes en esta historia, que son una suerte de, marcan hitos en tu vida, y en este relato que tú cuentas, ¿no? En esta autobiografía. ¿Tú has podido volver a encontrarte con ellos, después, ya cuando has publicado el libro? Porque este libro, a cualquiera le provoca una reacción, es un libro frente al cual uno no se queda quieto, digamos, ¿no? Sí, me gustaría verle otra vez, al teniente que me puso a estudiar en la escuela, y gracias a él, he terminado mi primaria, mi secundaria, soy antropólogo, he hecho una carrera académica en México. Pero no se enojaría contigo. No lo sé si se enojaría. ¿Por el libro? Pero yo, tal vez se enoja, pero yo estoy muy agradecido de él, y siempre lo estaré agradecido, al ejército, al teniente, en especial, también lo recuerdo muy bien en Sendero Luminoso, a Rosabra, que siempre me ayudó mucho, y los otros, los pobres, yo fui enfermero en Sendero Luminoso, y vi morir, cómo morían los brazos cortados, vi cómo se podrían, podrían, sus brazos, sus piernas, y vimos enterrar hacia el suelo, y eso, eso, tengo compasión de esto, tengo sentimiento, y lo recuerdo mucho. ¿No tienes ningún ánimo de... ¿De rencor? De rencor, de resentimiento, con una parte u otra. ¿Por qué tengo el rencor de ellos, con ellos he sobrevivido? Sin embargo, en el Perú, hasta ahora, cuando se discute este tema, las posiciones son muy encontradas, ¿no? Y a veces las reacciones son hasta desmedidas, ¿no? Los juicios son muy categóricos, los buenos y los malos, digamos, ¿no? ¿Tú crees que tu libro puede ayudar a romper esta... esta mirada tan... no sé cómo decirlo, maniquea de lo que fue el conflicto armado interno? Ojalá pueda... colaborar con Grano de Arena para que este odio que tenemos, odio a la clase que tienen, el odio... Yo me acuerdo cuando me enseñaba en el colegio, nos ha... los españoles nos ha fregado la vida, los chilenos nos ha fregado la vida, y todo el tiempo te lo repiten, te lo repiten los profesores. Entonces, creces con ese odio, y ahora también lo vi con los de Maubadé, que el odio, el capitalismo... Bueno, vivimos en este sistema, es tan desigual, tan cruel también, pero... pero yo he visto lo positivo, lo positivo que... en mi vida que me tocó vivir. Lurgio, tú justamente planteas, acá lo dices en el texto también, pero me parece bueno que lo hayas podido decir, cómo la escuela fue un espacio donde se formó a muchísimos niños y jóvenes en un discurso donde, digamos, los peruanos siempre éramos las víctimas, los derrotados, los... ¿no? Y siempre había un opresor externo, digamos, ¿no? Pero también tú cuentas cómo llevabas el libro rojo que no podías leer porque no sabías castellano. Y claro, yo me quedé pensando si luego, ya no sé, en la universidad leíste el famoso libro rojo de Mao y si tuviste esa experiencia. Pues después lo leí en la universidad, pero... Sí, ¿qué entendíamos? Había libros de Marx, de Lenin, de Mao, en el Sendero Luminoso, folletos de Presidente Gonzalo, pero algunos nos enseñaban traduciéndonos a... No, pero cuando lo leíste, digamos... Sí, es una... ¿encontraste que...? Pues un desencanto, o sea, un desencanto... También es otra época, en otro contexto, se escribió para ese contexto también, pero... Leí como académico, con esos ojos de antropólogo, antropólogo, no lo leí con... como dogma, como algo... Claro. Sí. No, no lo ha sido, porque ellos nunca se equivocan, como nuestras autoridades de las iglesias, o... Ahora, luego, justo, eso te iba a decir, y finalmente tú entras a la iglesia, entonces tú pasas por el sendero, por el ejército, y por la iglesia, además por la orden franciscana, que es una orden con muchísima historia, ¿no? instituciones totales, como nos recuerdan en la introducción de Gregorio y Castro, ¿siempre has buscado, no sé, ese es mi... no sé, te lo pregunto, ¿no? Era como que siempre estuviste buscando alguna verdad que te permitiera ordenar de alguna manera tu vida o fue el azar el que te lleva por este camino? Creo que la vida que me tocó vivir me ha llevado, pero en cada etapa que estoy viviendo iba rompiendo cadena tras cadena como nos ha enseñado Michel Foucault, ¿no? Entonces, no me quedé en las dogmas, no me quedé en las dogmas de Sendero Luminoso, creyendo, como te dije, al monstruo de Abim El Guzmán, no, no, ni tampoco en la iglesia, lo respeto muchísimo, estoy muy agradecido a los franciscanos, pero yo creo en Jesucristo como persona, yo creo en San Francisco de Asís como persona humana, no como Dios. Y terminaste siendo antropólogo, que es una de las ciencias sociales donde el relativismo siempre ha sido una marca, un sello, ¿no? la antropología termina siendo, digamos, como la última estación de esta historia de Lurgio Gavilán, o Lurgio Gavilán tiene todavía otros caminos por recorrer, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que ya llegaste al puerto? Creo que cada día que paso en la vida aprendo más, aprendo más a ser persona como me enseñaron en el convento, si estudias, si eres maestro, doctor, pues estudialo, para que seas cada día más persona, creo que eso lo recuerdo y quiero ser así también. Y cada día creo aprendemos, hay que estar actualizándonos y las cosas, siempre los fenómenos sociales siempre están cambiando y hay otros tipos de realidades, otro tipo de contexto estamos viviendo, entonces, siempre es cambiante y uno siempre tiene que aprender y así vamos a morir aprendiendo. Lurgio, una última pregunta, ¿pudo haber sido distinto, distinta esta guerra que tú viviste y que tú ahora no? nos cuentas con una descripción tan certera de los hechos, ¿pudieron ser las cosas de una manera distinta? Sí, creo que hubiera sido distinto también si hubiera tenido otro tipo de plan de Guzmán, tal vez, pero cegados con este tipo de dogma de totalitarismo, pues lo ciega eso, pero yo pienso que sí, que hubiera sido distinto, hubiera sido distinto como mi vida. ¿Y la respuesta del ejército pudo haber sido distinta o no había otra manera de resolver esta guerra con la política que desarrolló el ejército? Siempre hay distinta, hubiera sido también la respuesta del ejército también, pero el contexto, la zona de emergencia, el tiempo de violencia que hemos pasado también ha sido pues un pretexto para estas cosas, para esta cosa que subía la discriminación entre costeños y serranos, los terrucos y acá los odios, las venganzas, surge en eso en los conflictos. O sea, la guerra no solamente era la guerra de sendero, lo que me está diciendo es, no solamente era sendero contra el ejército, sino... Entre campesinos, entre los campesinos, los campesinos de Chungue, lo que nada nuestro querido amigo Alberto Jiménez, pues los campesinos de Chungue han entrado a mi comunidad, y lo cuenta, mi padre me contó, entraron a las comunidades y juntamente con los militares se han alasado, se llevaron sus ganados, se llevaron sus ropas, se llevaron todo a sus casas y alguna vez mi padre me decía mi caballo está en Chungue. Y así era la venganza entre las comunidades de Tambo de San Miguel entraban, antes eran bases de apoyo, pero las rondas campesinas estaban en el otro lado, los bases de apoyo iban donde las rondas campesinas y en venganza venían a las bases y lo quemaban todo, eso es, por eso creo que en la parte estoy de acuerdo con Kimberly Teidon, se mataron entre prójimos. Y para terminar, ¿no?, ¿cómo crees que debe enfrentar la sociedad peruana la esta, no reaparición porque no se habían ido nunca, pero la emergencia de un movimiento como el Moadef y esta nueva generación de jóvenes que se han sumado, digamos, no a la lucha armada como tal, sino a este proyecto del pensamiento de Gonzalo que no ha variado, ¿no es cierto? entonces sigue siendo un pensamiento totalitario. No lo sé cómo podemos hacer pero yo aporto con este libro pues que conozcan esto los jóvenes quién es su pensamiento guía, un monstruo, por eso Carlos Iván de Gregor en el prólogo escribe, a poco entendíamos que el partido de Abimel Guzmán era un monstruo que asesinaba a sus propios compatriotas, pues ahí está para conocer quién ha sido Abimel Guzmán y no solo basta un arrepentimiento, no solo basta decir perdón, pero creo que el arrepentimiento es la mejor paga es estar que esté condenado, que esté preso, eso así lo entienden los campesinos también, las víctimas también. Lurgio, muchísimas gracias por la entrevista, por esta conversación, sé que estás en varias entrevistas en estos días, sé que te vas a Ayacucho también y espero que todos nuestros amigos lean este libro, Memorias de un Soldado Desconocido. Si alguien no ha entendido bien qué cosa pasó en el Perú, si alguien no quiso leer los nueve tomos del informe de la Comisión de la Verdad, bueno, acá Lurgio de Avilán que fue partícipe de este proceso nos cuenta una historia que todo peruano debe conocer. Muchas gracias Lurgio por